Sí. ¡Animate! Bien, animate a hacer la crema pastelera. Se va cocinando, Chino. Perfecto. La vamos girando, ¿eh? ¿Estoy girando? Bien caliente. ¿Vos, Nico, cualquier cosa? No me la saquen del fuego hasta que no te la muestren. Mirá, crema pastelera. Mirá lo fácil que es, Chino. Te voy a pedir... Vení acá con el animate. Tomá por acá, mirá. Ahí está, muy bien. Crema pastelera. Técnica súper sencilla. Voy a tener, por un lado, yemas de huevo. Sí. Crema pastelera que vos podés hacer con huevo o con yemas de huevo. Ah. Con huevo. Va a tener, digamos, un poco menos de calidad, porque estás poniendo dos ingredientes, la clara y la yema. Claro. La yema de huevo te va a dar más color y te va a quedar muy bien. Vas a tener una crema pastelera de mejor calidad. A vos te gusta más así. Sí. Esencia de vainilla. ¿Cuánto pusiste? ¿Siete? ¿Siete más o menos ahí? Siete, exacto. Yemas, digamos. Yemas. Mirá esto. Sí. ¿Azúcar acá? Ahí está. 120 más o menos. 120. ¿Sabés qué hago con el azúcar? Cuéntate. Chino, viste de este lado porque voy a ir y venir para ese lado, así no nos cruzamos. Voy a poner la mitad del azúcar a las yemas con la esencia de vainilla. Automáticamente, al toque, haces esto. Revolveme, no batas. ¿Qué pasa, Chino? Revolveme. Te cuento qué pasa. Si vos dejas el azúcar con la yema y no revolvés, la proteína de la yema se empieza a coagular, empieza a solidificar con el azúcar. Claro. Y eso que solidificó no se disuelve nunca. Entonces tu crema pastelera te queda con grumos. No es una crema pastelera, 10 puntos. Es una crema pastelera que sale media rara. Bien. La mitad del azúcar restante se la voy a colocar directamente a dónde? Sí, a dónde. A la leche. Ah, bien. ¿Se entiende? Lo sigo revolviendo, ¿eh? Vos revolvé. Ahora. 500 centímetros cúbicos de leche. Exacto. ¿Con qué liga, con qué toma cuerpo una crema pastelera? No solo con las yemas, sino también con un poco de almidón de maíz y un poquito de harina. ¿De acuerdo? Mientras eso lo va mezclando el chino correctamente, mezcla el chino, vení, seguime. Yo me voy a la heladera porque ya te cuento que voy a armar nuestras, ¿qué? Nuestras bolas de frayles. Ay, qué rico. Y si digo bolas de frayles, digo crema pastelera, digo dulce de leche. ¿Dónde tengo la crema pastelera que terminamos? Toda la heladera. En la heladera. Ya la puse en una manga. Sí. La dejamos enfriar. Agarre, la puse en mi heladera, tranquilito, que esté frío. ¿Está frío? ¿Tiene buen frío? Listo. Chau. Seguimos con la bola de frayles entonces por acá. Chino, ¿cómo quedó la mezcla esa de yemas, azúcar? Podríamos decir excelente. Maravilloso. Muy bien. Maravilloso. Mirá cómo sigue esto. Leche con la mitad del azúcar. Mirá, chino, fíjate esto. Muy bien. Voy a volcar despacito, suavemente. Sí. Suavemente. Perdón. Ahí está. El azúcar, ¿el azúcar con qué? Con la leche lo voy a incorporar a las yemas, ¿de acuerdo? Perfecto. Mirá esto, chino. Fíjate lo que dice el graf, que está muy linda la graf. ¡Animate! Sí. ¡Animate! Una de frayles al control. Claro que sí. Oiga, oiga. Próximamente irá al control las bolas de frayles. Estaremos mandando y en un ratito seguimos o todavía tenés algo más para ver acá. Esto, mirá. A ver. Suelto acá, suelto acá. Bien, chino, perfecto. Me vengo con toda la preparación al fuego de vuelta. Muy bien. O sea, esto tiene que coagular, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago la mezcla fuera del fuego? Porque quiero que se mezcle bien, que se incorpore correctamente. Claro. Y ahora, con cariño y sin parar, voy a empezar a revolver nuestra crema pastelera. Estamos con la crema pastelera. Revolver, revolver, revolver hasta que la crema pastelera toma cuerpo. Sí, señor. La retirás, la pones en un bol y la dejas enfriar. Muy bien. Acordate, la crema pastelera no más de dos días y no la podés congelar. ¡Gracias. Gracias.